¡Sobranía Popular TV! 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 ¡Sobranía BOYD! ¡Cィbida Vázquez! ¡Jane Camilo! ¡Verdad! Muchísimas mujeres que han sido ministras. ¿Verdad? Doña Milagros. ¿Cuántas mujeres estuvieron al lado de doctor Peña Gómez y son parte de la historia del país con sus acciones, con su legado? ¡Porque mire Doña Ibelice Pratzeperez! Mire Doña Milagros. ¿La primera vicepresidenta de la República la llevó el PRD? ¡Claro! Y quien puso las principales condiciones de, por ejemplo, el caso de las mujeres, si el alcalde es varón, la mujer sea la vicealcaldesa, y así sucesivamente. Y la cuota en la boleta electoral. Es decir, una participación importante donde en una circuncrición hay dos diputados, una hembra y un varón. Es decir, eso se debe en gran parte al trabajo y al esfuerzo que siempre puso el doctor José Francisco Peña Gómez para que las mujeres ocuparan posiciones primordiales en la política dominicana y en el estamento del Estado Dominicano. Es decir, que ahí tenemos que reconocer la labor de José Francisco Peña Gómez. Así es como la sociedad ha ido cambiando. Porque todavía, aunque hay algunos que tienen... Tenemos que mencionar, perdón, Jacín, también a Gladys Gutiérrez en el PLD. No, no, pero es que los partidos tienen... Que fue una defensora del derecho de la mujer en toda su dimensión. Y Xiomara, Xiomara Guantes, no. La que era la pasada directora de la Defensoría del Pueblo. ¡Ah! Soy la Medina. Soy la Martínez Guantes. Soy la Martínez Guantes de Medina. De Medina. Que fue fiscal del distrito también. La primera defensora del pueblo. Sí, sí. Hay que darle más recursos a la Defensoría del Pueblo. ¿Verdad? Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Creo que ella tenía buenas intenciones, pero sí. Si no se le da el aval y el apoyo, pues entonces es la cosa que me dio cojea. Esa es la realidad. Pero todos los partidos tienen mujeres brillantes. Y el caso del sector empresarial, Ciencia Almanza, Ligia Bonetti. Claro. Elena Villella. Elena Villella. Doña Pirigua, ¿verdad? Que es la de Propagaz. La de Propagaz, Fundación Propagaz. Una mujer pagadora. Son mujeres que son brillantes. Sí, así es. Yo apoyo 100% eso. No, y ahí tú tienes las hermanas Rodríguez, que después de la muerte de don Huaca Rodríguez, pues ellas se han encargado de dirigir ese grupo de empresas. Es decir, que son líderes en el sector también que ocupan. Es decir, hay muchas mujeres que han venido... Usted que regano también, ¿cómo se llama? La hija de Cusque, que es presidente del... Ah, del Grupo Medrano ahora. Y de Adora creo que es también, brillante. Sí, brillante, brillante. Se me ve el nombre, amiga mía. Y hay muchísimas mujeres que han ocupado posiciones de importancia en el Estado Dominicano, tanto en el Ministerio de la Juventud como en el Ministerio de la Mujer y otras importantes dependencias del Estado, direcciones generales. Ahí está Yadira Enrique, que estaba haciendo un papel extraordinario en los comedores económicos, igual que Gloria Reyes en Súperate. Es decir, mujeres que se destacan en la labor que desempeñan. Por eso yo creo en la igualdad de género, ¿verdad? Todas son gobernadoras ahora. Todas son gobernadoras ahora. Ahora, solamente dos presidentes han hecho, tomado en cuenta a las mujeres para ocupar en su totalidad esa posición, que fue Joaquín Baraguera en una ocasión, y el presidente Luis Abinader ahora, que ha reconocido... Y Pólito lo hizo mixto. Y Pólito lo hizo mixto, 15-15. Pero Luis le dio esa potestad de ser la representante del Poder Ejecutivo en cada una de las provincias, a 32 mujeres que ocupan esa posición y lo están haciendo magistralmente bien, la queremos felicitar. Y muchísimas alcaldesas, como Janoy Sánchez y San Juan, que están ocupando posiciones... Carolina Mejía. Carolina Mejía en el Distrito Nacional. La segunda al mando del PRM. Así mismo es. Y ocupan una posición de principalidad en el partido, como secretaria general del partido, que también lo ha hecho muy bien. Es decir que, gracias a José Francisco Peña Gómez por la oportunidad que le brindó a esas mujeres y felicidad en su día. Señores, pronto vamos a tener la participación en este programa del licenciado Héctor Porchela, director interino del Instituto Dominicano de Aviación Civil, quien va a compartir con nosotros importantes informaciones con relación a la aviación civil de nuestro país, los cambios que están experimentando, el aval que están obteniendo a nivel mundial con las calificaciones que han obtenido. Acaban de obtener también dos calificaciones de dos importantes calificadoras de gestión, como hizo. Y ha puesto en marcha también un programa de transparencia, que él no va a hablar de todo eso y muchas cosas importantes que están ocurriendo a nivel de la aviación mundial y de nuestro país. Y con esto también vamos a evaluar las 10 medidas del señor presidente de la República noche. También, también. Que son bastante oportunas para poder apalear, paliar esta situación que no está fácil ahora con el conflicto bélico Ucrania-Rusia. Nos vamos en breve, señores, no sin antes decirles que Aguadiva es la que consumimos aquí en Soberanía Popular, también en Teleradio América, está en las 14 provincias del Cibao, con Santiago de los Caballeros como epicentro, en el 809-241-1177. Aguadiva también es, y el Odiva puede hacer parte de él a través del 809-241-1177. Calidad incomparable. Nos vemos en breve con un invitado de lujo que tenemos esta tarde.